Buenas tardes a todos. Como me presentó mi compañero, mi nombre es Juan Diego Montego Hernández, soy médico internista de nefrólogo y trabajo en la Ciudad de México. Nuevamente, bienvenidos a este simposio y espero que lo estén disfrutando. Hoy vamos a hablar un poco de la enfermedad renal diabética, pero bajo una visión holística. Este es mi conflicto de intereses. Y cuando yo como nefrólogo, ¿qué desearía ver cuando me remiten un paciente con enfermedad renal diabética? Yo quisiera ver ese paciente en la fase temprana de la enfermedad para poder evitar la progresión de la enfermedad renal diabética. Sin embargo, nuestra realidad es otra. ¿Cuál es el paciente que realmente llega a la consulta de nefrología? Probablemente es este paciente. Si ustedes ven el estudio CREDES, un estudio que se hizo con canagliflozina, el promedio de edad de esos pacientes era un paciente de 63 años y ya con una enfermedad renal diabética estadio 3AA3. Cuando uno pone ese estadio en este mapa de calor de las guías CADI 2012, se da cuenta que es un paciente que ya tiene un riesgo alto de progresión hacia enfermedad renal crónica terminal. Pero esa es una visión simplista y probablemente la visión simplista que han tenido muchos, muchos o que hemos tenido muchos médicos a través del tiempo donde el sinónimo de enfermedad renal crónica es diálisis. Y no, eso es una visión simplista. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Pero gracias a Dios eso ha venido a cambiar. Y ha cambiado gracias a todos los descubrimientos que se han hecho con las nuevas moléculas innovadoras en diabetes. Estos trabajos que han sido publicados desde el 2015 hasta la fecha y muchos otros que faltan por salir, nos han enseñado a mirar la diabetes desde otra óptica. Nos han mostrado la evolución de esta enfermedad. Nos han enseñado que no solo los endocrinólogos son los encargados de ver la diabetes, sino que también ha involucrado a los médicos generales, médicos de familia, médicos de atención primaria, internistas, nefrólogos, cardiólogos, nutricionistas. Nos ha vuelto a enseñar a trabajar en equipo y entender que la diabetes es tarea de todos. Pero lo más bonito aún es que nos ha permitido mirar la diabetes y sus complicaciones micro y macrovasculares bajo un concepto de visión holística. Ahora bien, ¿debe cambiar la visión del nefrólogo cuando se enfrenta a un paciente con enfermedad radiodiabética? La respuesta contundente es un sí. Hay que cambiar la forma de ver estos pacientes. Por eso entonces, tenemos que empezar. ¿Y cómo hacemos para cambiar esa visión? Tenemos que entender que la enfermedad radiodicrónica no es simplemente progresión de la enfermedad y llegada a diálisis. Miren esto. Cada disminución de la tasa de filtración glomerular incrementa el riesgo de un evento cardio-cerebro-vascular. Y aquí también en la gráfica a la izquierda nos damos cuenta cómo el diabético que ya tiene enfermedad radiodicrónica asociada se incrementa el riesgo no solo de un evento coronario agudo sino de mortalidad cardiovascular y de cualquier causa. Asimismo, para el grado de albuminuria. Miren cómo a medida que se incrementa la albuminuria y que disminuye la tasa de filtración glomerular se incrementa no solo el riesgo de progresión de la enfermedad renal sino el riesgo de un evento cardio-cerebro-vascular. Pero la historia del riesgo cardiovascular no cambia ahí. Si ustedes ven estos tres trabajos hechos con bloqueadores del RAS y con alisquirem en población con enfermedad renal asociada a diabetes se dan cuenta que la población con enfermedad renal diabética tiene una alta incidencia de falla cardíaca. No hay duda que la enfermedad renal crónica representa un riesgo importante de falla cardíaca. Y lo vemos aquí en esta corte de derivación hecha en el Seibortini donde una tasa de filtración menos de 60 mililitros al minuto y una albuminuria mayor de 30 miligramos por gramo incrementa la incidencia de falla cardíaca. De ahí entonces que nosotros siempre nos hemos preguntado ¿cuál es el riesgo cardiovascular de un paciente con enfermedad renal crónica establecida? Diabética y no diabética. Pues miren esto. No hay duda que pacientes diabéticos los tipos de bajo riesgo no hay. Generalmente son pacientes de moderado, alto y muy alto riesgo. Pero cuando hablamos de diabéticos con enfermedad renal diabética establecida ya estamos hablando de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más de 20% de riesgo de un evento cardio-cerero-vascular en los próximos 10 años. El hecho de que un paciente ya tenga una albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo o una tasa de filtración novedular menor a 30 mililitros al minuto ya lo pone a ese paciente en un muy alto riesgo cardiovascular. Dicho esto entonces en este trasigar de nuestra historia tenemos claro que cuando nos enfrentamos a un paciente enfermo renal diabético y lo metemos a un programa de protección renal el único objetivo no es solo evitar la progresión de la enfermedad renal también es disminuir los desenlaces cardiovasculares ya que el 80% de los pacientes con enfermedad renal diabética no terminal sufrirán un evento cardio-cerebro-vascular antes de llegar a diarios. Pero la pregunta es ¿y cómo vamos a lograr esos objetivos de manejo? ¿Cómo lograr esos objetivos? Y nos vamos a enfocar en tres aspectos la misaje temprano fisiopatología pero no vamos a hablar de fisiopatología porque ya el doctor Adolfo Perliz nos hizo una conferencia muy muy completa sobre este tema pero vamos a enfocarnos en un eslogan que dice no solo la glicemia importa y por último construir el perfil del paciente miren tenemos que volver a los inicios de la medicina nos enfocamos mucho en hablar de enfermedad renal diabética pero ¿qué tristeza? miren hay un estudio hecho en los Estados Unidos hacia el año 2010 donde el 30% de los pacientes diabéticos tipo 2 jamás se les ha hecho una creatinina ni una relación albúmina creatina en una alimentación por ese motivo es de altísima prioridad hacer detección temprana de enfermedad renal de la sociedad diabética cuando nosotros logramos hacer una detección temprana podemos implementar unas pautas adecuadas de tratamiento ya lo dicen las diferentes días de manejo cuando se debe hacer el tamizaje temprano se debe hacer al momento el diagnóstico de la diabetes tipo 2 número 1 y 2 luego cada año si los marcadores son negativos no es posible que nos enfrentemos a pacientes con más de 10 años de diagnóstico de diabetes tipo 2 y no tengan una creatinina ni una relación albúmina creatina esa recomendación es de clase 1A ahora bien el eslogan no solo la glicemia importa hasta no hace muchos años se pensaba que la hiperglicemia era la única causante de la enfermedad renal diabética y de la progresión de la misma hoy por hoy se ha avanzado mucho en aspectos de fisiopatología y nos hemos dado cuenta que el inicio y la progresión de la enfermedad renal diabética depende de muchos factores y no solo de la hiperglicemia hay unos cambios hemodinámicos inflamatorios endoteliales unas alteraciones del podocito pero hay algo claro y es que la hiperglicemia no es la única que incide y hace progresar la enfermedad renal son muchos factores que ayudan a esta progresión de la enfermedad renal ¿cuáles factores son esos? la presión arterial los lípidos la obesidad el tabaquismo hay una sospecha del ácido úrico desafortunadamente los últimos trabajos tratando de evaluar cuál es la asociación entre ácido úrico y progresión de enfermedad renal no han sido muy contundentes hay otros factores que están en estudio la vitamina D los niveles de hemoglobina entonces en las condiciones deas es clarísimo que nosotros tenemos que hacer una intervención multifactorial de los pacientes con diabetes tipo 2 y miren cómo el estudio esteno en el 2008 nos hizo un análisis comparativo muy interesante entre pacientes con herencia convencional y pacientes en los cuales se trató de lograr metas en hemoglobina glicosilada metas en colesterol triglicéridos presión arterial sistólica y diastólica y nos enseñó cómo cuando se logra un control multifactorial hay una disminución del 50% de la mortalidad cardiovascular entonces no hay ninguna duda que tenemos que identificar todos esos otros factores metabólicos hemodinámicos que ayudan a progresar la enfermedad renal diabética otro aspecto muy interesante que tenemos que entender es que no todos los pacientes son iguales cuando nosotros pronunciamos la palabra enfermedad renal asociada a diabetes nos imaginamos un solo paciente y no son pacientes muy diferentes por eso es fundamental construir el rompecabezas construir el perfil de pacientes eso depende del grado de enfermedad renal crónica que tengan del grado de albuminuria de la situación de sus factores de riesgo de riesgo presión arterial glicemia lípidos índice de masa corporal si tiene o no tiene enfermedad cardio celular establecida la condición del paciente su grado de fragilidad las preferencias del paciente los riesgos inherentes a los medicamentos cuando yo logro construir este rompecabezas puedo perfilar el paciente e individualizar el tratamiento ahora bien una vez yo soy capaz de construir ese rompecabezas ahí sí yo puedo empezar a pensar en la estrategia de tratamiento pero miren algo la estrategia de tratamiento no está basada solamente en los medicamentos en los fármacos tenemos que tratar nuevamente dedicar parte del tiempo de nuestra consulta a incentivar los cambios en el estilo de vida y para eso tenemos que utilizar nuestro equipo de trabajo ya lo dijimos parte de los cambios innovadores que ha tenido la diabetes es volver a ese concepto de trabajo en equipo donde tenemos que trabajar junto al nutricionista al médico del deporte al psicólogo y miren esto ya las vías que ha ido octubre de 2012 hacen énfasis interesante en cuatro puntos que se los voy a mencionar que hacen parte del cambio en el estilo de vida del manejo del paciente con enfermedad renal diabética la primera recomendación insiste en el abandono del tabaquismo es fundamental el tabaquismo no hay duda los estudios han mostrado que hace parte de los factores de progresión de la enfermedad renal el segundo concepto habla de la restricción de proteínas de la dieta pero no hay duda que hay que individualizar al paciente y es obligatorio el seguimiento por parte del equipo nutricional para ese paciente no solo para explorar el concepto de dieta baja en proteínas sino también para manejar el concepto disminuir el consumo de sodio que sin duda alguna favorece la progresión de la enfermedad renal y el otro aspecto en el que hace énfasis la guía CADIGO de enfermedad renal diabética de octubre de 2020 es el concepto de la actividad física de moderada y alta intensidad obviamente dependiendo de las condiciones del paciente donde nos advierte que necesitamos al menos 150 minutos a la semana ¿para qué? porque eso ha demostrado un mejor control de peso una mejor compliance física y obviamente esto favorece la no progresión de la enfermedad renal entonces hay que dedicarle tiempo al cambio en los estilos de vida un segundo aspecto es el manejo de los factores de riesgo no nos vamos a detener a hablar de todos los factores de riesgo porque no acabaríamos esta conferencia o esta ponencia pero sí voy a hacer énfasis en tres factores el primero de ellos es la presión arterial cuando hablamos de presión arterial nos tenemos que hacer dos preguntas la primera es ¿cuál es la meta perseguir? y la segunda ¿qué agentes antihipertensivos utilizamos? siempre nos ha molestado esa pregunta de ¿cuál es la meta de tratamiento ideal en presión arterial al paciente con enfermedad renal crónica hay algunos que dicen hombre si tiene proteinuria menos de 130 80 si no tiene proteinuria menos de 140 90 y digamos que las guías más o menos están en contexto de ese valor menos de 140 80 si no tiene proteinuria y menos de 130 80 si ya tiene proteinuria pero venga ya dijimos el paciente con enfermedad renal diabética establecida es un paciente de muy alto riesgo por eso la meta de tratamiento de presión arterial debe ir enfocada no solo a la progresión de la enfermedad renal sino también al riesgo cardio cerebro vascular por eso probablemente la meta más o la mejor meta perseguir es una meta que nos ayude a la progresión pero también el riesgo cardiovascular de un paciente que ya de por sí tiene muy alto riesgo cardiovascular por eso una meta adecuada sería menos de 130 80 milímetros de mercurio y no hay duda que desde principios de este siglo los bloqueadores del sistema de referencia de tensión de endosterona se han convertido en la piedra angular del tratamiento del seguimiento de pacientes donde se ha demostrado que el bloqueador del sistema renal y de tensión de endosterona son efectivos en el continuum de la enfermedad renal diabética tanto previniendo la microalbuminuria como previniendo la aparición de macroalbuminuria y progresión de la enfermedad renal y disminuyendo la incidencia de enfermedad renal crónica terminal y mortalidad cardiovascular desde principios de este siglo la única herramienta que teníamos para evitar la progresión de la enfermedad renal diabética eran los bloqueadores del sistema de reverencia de tensión de endosterona porque nos habían demostrado que no sólo servían para disminuir la presión arterial sino que tenían ese beneficio adicional de disminución de la progresión de la enfermedad renal diabética especialmente el fenotipo proteinúrico disminución de la incidencia de falla cardíaca y de hospitalización por falla cardíaca y disminución de la mortalidad cardiovascular ahora bien será que con los lípidos pasa algo similar cuál es la meta perseguir y cuál es el agente de elección será que hay diferencia entre las diferentes estatinas lo primero que tenemos que decir es que sin duda alguna cuando hablamos de enfermedad renal diabética perdón enfermedad renal crónica especialmente el fenotipo proteinúrico tenemos una alta incidencia de anormalidad en los niveles de LDL bajo HDL y aumento en los niveles de triglicéridos más del 80% tienen alteraciones en los niveles de estas moléculas pero una de las preguntas que nos hacemos es ¿y por qué hay que tratar la lipidemia en el paciente con enfermedad renal? y nos enfocamos mucho en el tema de si el LDL o disminuir o intervenir el LDL ayuda a favorecer la no progresión de la enfermedad renal la respuesta la respuesta es eso no está muy claro no está muy claro si la lipidemia favorece la progresión pero lo que sí está muy claro es que en el paciente con enfermedad renal crónica existen unos trastornos cuantitativos y cualitativos de los lípidos que ayudan ¿a qué? a que haya un alto perfil aterogénico una aterosis acelerada perdón una aterosclerosis acelerada y un alto perfil tromogénico y ahí que no podemos olvidar que uno de los principales factores de aparición de los eventos cardio cerebrovasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica diabética y no diabética es la lipidemia por eso no hay duda que ¿por qué tengo que intervenir yo en los lípidos del paciente con enfermedad renal? probablemente no es tanto por hacer progresar la enfermedad renal diabética sino por la intervención que tengo que hacer en el riesgo cardio cerebro báscula ahora bien ¿cuál utilizar? la literatura nos ha mostrado en el paciente sin enfermedad renal crónica que en el paciente con alto riesgo cardiovascular deberíamos utilizar las estatinas de alta intensidad sin embargo hay un trabajo muy interesante en el 2018 donde nos mostró que en los pacientes con enfermedad renal crónica no hay una gran diferencia entre utilizar estatinas de moderada y alta intensidad en los pacientes con enfermedad renal crónica y los desenlaces cardiovasculares y existe entonces la pregunta de ¿qué será mejor en el paciente con enfermedad renal diabética? utilizar atorvastatina utilizar rosuvastatina y los invito a que lean el estudio Planner 1 publicado en 2015 donde se dividieron los pacientes en tres brazos rosuvastatina de 10 rosuvastatina de 40 y atorvastatina de 80 miligramos y miren lo que sucedió en un seguimiento a 52 semanas la población o el brazo de atorvastatina nos mostró una mayor disminución en los niveles de albuminuria y nos mostró una disminución en la progresión de la enfermedad renal o sea hubo menos disminución de la tasa de filtración glomerular dándonos así uno una hipótesis que la atorvastatina podría ser una estatina con carácter nefroprotector por eso probablemente la atorvastatina frente a la rosuvastatina podría ser el agente de elección en enfermedad renal diabético y el último factor de riesgo que les quiero mencionar es la hiperglicemia y no voy a hablar de agentes antidiabéticos porque habrá una conferencia del doctor Ricardo Correa Rotter donde nos hablará de los antidiabéticos en enfermedad renal diabética pero si quiero hacerles claridad en algo y es que cuando hablamos de enfermedad renal diabética tenemos que individualizar los pacientes y no existe una meta única las guías que digo nos dicen que las guías que las metas de morir glicosilada podrían ir en el rango del 6.5 al 8% de acuerdo al paciente que tengamos al frente si es un paciente de alto riesgo de hipoglicemia tenemos que disminuir o alivianar la meta de morir glicosilada que pacientes tienen alto riesgo de hipoglicemia en la medida en que tenemos una menor tasa de filtración glomerular mayor será el riesgo de hipoglicemia pacientes ancianos pacientes insulinizados pacientes con enfermedad cardiovascular establecida pacientes con otras complicaciones microvasculares son pacientes que probablemente tienen un mayor riesgo de hipoglicemia y en ellos debemos tener unas metas menos estrictas de hemoglobina glicosilada y lo otro es que la elección del antidiabético tiene nuevos retos hoy la elección del antidiabético no solamente es para disminuir la hemoglobina glicosilada tiene otras metas adicionales que nos han demostrado los estudios pivotales de 2015 hasta la fecha por eso hoy tenemos cuatro metas de acuerdo a toda esa evidencia que tenemos uno los antidiabéticos se escogen no solamente por el control glicémico y para evitar hipoglicemias sino por la influencia que tengan en el peso que sean neutros en el peso o que incluso disminuyan peso pero también lo debemos escoger porque algunos agentes innovadores disminuyen el riesgo cardiovascular pero también los tenemos que escoger porque hay algunos agentes que nos han demostrado que disminuchen la aparición y progresión de la enfermedad en el diabético por eso las metas en la utilización de los antidiabéticos han cambiado y ya hablamos de cuatro metas y es claro que cuando yo controlo la glicemia evito hipoglicemias y controlo el peso esos tres aspectos nos hacen influir el riesgo cardiovascular y el riesgo microvascular y es claro que entre más en lentezca yo la progresión de la enfermedad renal pues eso nos influye en la disminución del riesgo cardiovascular entonces para terminar quiero que miren esto esto es una tabla resumen del manejo integral con metas y agentes de elección donde hay muchas dudas todavía como en el manejo de la hiperglicemia pero no hay duda que tenemos que intervenir la presión arterial tenemos que implementar el uso de bloqueadores del sistema renal de la hipertensión altosterona tenemos que manejar la hilipidemia porque es un factor sin duda de desenlace cardiovascular tenemos que impactar en la disminución de peso tenemos que suspender el tabaquismo y tenemos que intervenir la hiperglicemia con agentes innovadores que cumplan con las cuatro metas que comentamos anteriormente y ya lo está diciendo la guía que ha ido octubre en el 2020 esta pirámide es hermosísima donde fíjense nos enseña que tenemos que intervenir las medidas no farmacológicas ejercicio nutrición abandono de tabaquismo lograr metas de glicemia presión arterial lípidos pero cuando nos habla agentes no solo nos pone los bloqueadores del sistema de proteín y la endosterona sino que nos dice que hoy por hoy tenemos que utilizar los inhibidores del SGLT2 siempre y cuando no haya contraindicaciones para su uso pero le dejo yo al doctor Ricardo en su ponencia extender o profundizar en este tema y los invito a algo y es que ya esto no se puede llamar programas de nefroprotección ya y elementos suficientes para que cambiemos y esto ya se tiene que llamar programas de nefro cardioprotección para terminar yo no lo quiero llamar mensajes finales algunos los llamarían un final no yo los invito a que pensemos diferente los invito a que pensemos algo nuevo los invito a cambiar el enfoque del paciente con enfermedad renal diabética y no solo la visión del nefrólogo tiene que ser la visión del médico general médico en familia internista cardiólogo en doctor donde tenemos que mirar este paciente con enfermedad renal diabética con otra con otros ojos tenemos que pensar que no solamente hay un riesgo renal sino un riesgo cardiovascular tenemos que hacer identificación temprana de complicaciones micro y macrovasculares tenemos que pensar identificar y tratar los factores de riesgo que inciden en la aparición y progresión de la enfermedad renal diabética tenemos que perfilar el paciente todos los pacientes son diferentes y cuando yo soy capaz de perfilar el paciente yo le hago un manejo integral donde tengo también que avanzar evolucionar y pensar que hoy por hoy hay agentes innovadores que nos permiten hacer un manejo más allá de simplemente para lo que fueron construidos pensando en las cuatro metas control glicémico control de peso evitar hipoglicemias disminuir las complicaciones cardiovasculares y disminuir las complicaciones microvasculares todo esto es lo que nos ha enseñado que tenemos que tener una visión holística de enfermedades crónicas y en este caso de los pacientes con enfermedad renal diabética tenemos que llegar a eso a esta medicina personalizada que nos permita implementar una intervención adecuada para el paciente adecuado en el momento adecuado y tenemos que mirar de las guías de manejo al manejo basado en el perfil del paciente con esto entonces doy por terminada mi ponencia muchas gracias a todos estas son mis redes para el que me quiera por ahí poner opiniones o preguntas o hagamos una discusión y obviamente más adelante tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas muchas gracias a todos y acaben de disfrutar este simposo vamos a ver Gracias.